A través de su cuenta de Instagram, Alfredo Oliva subió una historia donde se lo observa aparentemente recién despertado, agregando el texto, ¿qué está pasando, doctor?, desmintiendo toda clase de suposiciones. Según informes de Telediario, el cantante había sido levantado en la madrugada de este 14 de febrero, después de haber dado un concierto en Zacatecas. Su representante, Alex Jiménez, también desmintió la noticia sobre el secuestro, diciéndole en entrevista a la periodista María Luisa Valdés Doria que el cantante se encuentra en su casa, pero confirmando que sí sufrieron de un acepto y retención de unas horas.